¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada, felicitaros el año, si no nos vemos hasta el año que viene, ya no hay más vídeos hoy, este es el último directo del año, es el último ratito que voy a echar con vosotros, va a ser un ratito cortito con una noticia de última hora, parece ser que en X Jaime del Burgo ha sacado un nuevo tuit, vamos a ver de qué se trata y vamos a ver una última canción, ¿canción he dicho? No, una última noticia. Bueno, X Jaime del Burgo sube lo siguiente, parece ser que, de aquí venía un poco el tema, no es tanto el dinero porque no creo que vaya a ganar mucho, mucho dinero con este libro que va a sacar, que se puede comprar por Amazon, me han dicho que vale 20 euros, ni siquiera me he metido para verlo, tal cual me lo habéis mandado, pues bueno, doy la información, aquí lo tenéis, él ya lo está publicando para que la gente lo compre, el amejoramiento del fuero La Casa del Pueblo Navarro, me imagino que va un poco por el tema político, como él ya ha ido aventurando en alguna que otra ocasión, pero realmente vamos con algo aún más fuerte, Jaime del Burgo hizo el amor a Leticia en la cama de Felipe VI, es del día 29, no es del día 28, es del día 29, porque bueno, si hubiera sido el día 28, espero que no pongan inocentado algo de eso, es del día 29, ¿vale? O sea, que ni siquiera lo he leído, vamos a ello y lo reaccionamos en directo. Bueno, Jaime del Burgo visitaba Zarzuela cuando Felipe no estaba en casa, fiar hasta qué punto y cómo saben esto, me gustaría saber cómo, este medio digital, cómo sabe incluso esto, ¿no? Jaime del Burgo no se calla, a principios de diciembre escribió unos mensajes en los que revelaba una supuesta infidelidad de Leticia a Felipe con él, los eliminó en unas horas, se le causó, se le acusó de mentiroso, bueno, ya sabéis que luego los volvió a subir, ¿no? Incluso algunos creyeron que recibió amenazas por parte de Casa Real, pero esta semana ha querido demostrar que todo esto es mentira, el abogado recuperó los mensajes y además aportó nuevos datos a esta supuesta relación. Sinceramente yo creo que jamás ha aportado nada, realmente no volvió a aportar nada, estamos esperando y creo que nos ve y si no nos ve verá otros compañeros y él sabe perfectamente que por ahora no tenemos nada a lo que se puede agarrar para que le creamos, ¿vale? Pero esta semana ha querido demostrar que todo eso es mentira, el abogado recuperó los mensajes como decía, aportó datos, no sé a qué se refiere, en un mensaje aporta la cronología, sí, sí, pero eso es un mensaje que aporta la cronología, como si yo digo, de tal año a tal año estuve también con la reina, y os lo tenéis que creer sí o sí, ¿no? Me imagino que no. Bueno, según su cronología, de 2002 a 2004 mantuvieron una relación amorosa, rompieron antes de la boda real, a partir de ese momento fueron amigos y confidentes hasta 2010, de ese último año hasta 2011 convivieron, vivieron, perdón, una relación amorosa intensa y duradera en el más absoluto secreto. Se convirtieron en cuñados en 2012, sin embargo, se cree que ese caso con Telma para mantenerse cerca de Leticia, su gran amor, me parecería casi de sádico casarte con la hermana de alguien que te gusta simplemente para estar más cerca, ¿no? En fin, si esto fuese cierto, ¿vale? Bueno, el abogado y la entonces princesa se veían en secreto, Leticia se había dado cuenta que la monarquía no era para ella, se enamoró de Felipe en aquel momento y le pudo la ambición de convertirse en la mujer más poderosa del país, pero no pertenecía a ese mundo, quería salir de él, pero tardó poco en encontrarse presa. Jaime del Burgo era su única salvación, era la única persona conocedora de sus intenciones de huida, quería irse muy lejos con sus hijas y Jaime prometió acompañarla, sin embargo, era difícil hacerlo con Leonor y Sofía, ya que según leyes matrimoniales, esas cláusulas que tienen, ¿no?, vivirían siempre en Sarsuela con el rey y no podía, o sea, hubiera sido una transfuga y además, pues, era prácticamente imposible, son personas conocidas y no pueden llevar una vida paralela, ¿no? Tendrían que estudiar, ir al médico algún día y las hubieran detenido. Bueno, Leticia y Jaime del Burgo se veían en secreto en Barcelona, en un apartamento en Madrid y los viajes internacionales. Aprovechaban cualquier momento para estar juntos, pero también aprovechaban los momentos en los que Felipe VI no estaba en casa por compromisos institucionales y él entraba en Sarsuela sin ser visto. Insisto, no sé dónde sacan esta información, yo me hago eco de este medio digital que no solamente lo reacciono para temas de monarquía, sino también para temas de Piqué y Shakira, que me parecen bastante buenos. Bueno, la reina se inventaba cualquier historia y le colaba en casa sin sospechar nada. Jaime del Burgo aprovechaba las ausencias de Felipe para entrar en Sarsuela, como sabéis, él tiene su agenda, ella tiene la suya. En muchas ocasiones el rey, como hace poco estuvo en Argentina, fue solo y ella, pues, pudo estar en Sarsuela, que realmente al final decidió irse a Portugal. Pero bueno, eso es otra historia. Estaba en Londres, ¿qué haces este fin de semana? Trabajar, vienes a verme, me quedé a pasar el fin de semana en Sarsuela, era julio de 2010, tumbados en la misma maca, bajo el porche de la piscina, me dijo te amo y le respondí, te amo. La última vez que nos lo dijimos fue el 20 de mayo de 2004, en el latigazo, un restaurante próximo a Sarsuela, aquel instante en la maca, uno de esos en el que la vida te da un vuelco. Esa misma noche continuó nuestra relación amorosa interrumpida años antes porque el amor siempre estuvo desde nuestro primer viaje a Venecia de 2002. No es exactamente la foto esa de la que se está hablando, o al menos creo que no, porque esa es una foto grupal, ¿vale? Que por más que nos quiera intente engañar o nos intenta hacer ver Jaime del Burgo, que esa es una foto en la que están los dos solos, está recortada y claramente se ve que hay más gente en la foto y que se están agarrando por el hombro en plan amistoso, ¿no? Familiar. Viajamos a Cabo Verde, a Grecia en crucero, a los Estados Unidos, a la campiña en Inglaterra, a la Provenza, en Francia, hasta finales de 2014, venía a Londres, yo a Madrid. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libre. Tratamos de la cuestión del divorcio de las niñas, buscamos asesoramiento jurídico, miramos juntos una casa en la Florida que lindaba con zarzuela, donde vivir las etapas que estuviéramos en España. Consideramos Nueva York como la mejor opción de residencia permanente. La idea de que tuviéramos un hijo nuestro por vientre subrogado en Los Ángeles. Me la propuso estando en Terre Blanche. Pusimos un nido en la calle Miguel Ángel. La discusión a la que se refiere Peña Fiel en agosto de 2011 fue la única que hemos tenido. Estábamos en Maribén, ella besó a Felipe en las regatas y salió en la portada. ¿Qué es esto? Le pregunté. ¿Lo he tenido que hacer para protegernos? O sea, fijaros hasta qué punto, si esto fuera cierto, hasta qué punto está contando cosas, ¿no? Y yo la creí y reveló en uno de sus mensajes. Jaime del Burgo y Leticia pasaban horas en la habitación de los reyes, en el pabellón del príncipe, de esta forma evitaban ser visto. Pero ojito con el titular, que no quiero que el que entre diga, ostras, este que ha puesto, ¿no? Jaime del Burgo hizo el amor a Leticia en la cama de Felipe VI y parece ser que aprovechaba estos ratos. Y para los que estéis entrando ahora, que así es como hemos empezado el directo, aquí tenéis Jaime del Burgo, lo último que ha puesto en X en Twitter, y es que vende un libro de carácter político, ¿vale?, por 20 euros en Amazon. No estoy haciéndole promo, simplemente que, bueno, ha sido algo curioso que hace cuatro horas sacase en 31 de diciembre su libro, que me imagino que todo esto lo ha hecho para vender el libro. Y no tanto, no tanto, no tanto por dinero, porque dinero le han ofrecido sumas, cantidades, grandes cantidades de dinero, ya no solo a nivel nacional, sino internacional, que además sabéis que en otros países como el Reino Unido pagarían una fortuna para, en The Times, tener una exclusiva sobre él, por poneros un ejemplo, o en alguna televisión del Reino Unido, sino tanto porque él quiere darle caña a, ya no solo a la Casa Real, pero en este caso a Pedro Sánchez, al gobierno, y bueno, tanto en cuanto esto es así, parece ser que saca este libro un poco para darle caña a la Casa Real, ¿no? Bueno, mi gente, como sabéis, pues es un día que voy con prisa, como me imagino que muchos de vosotros, por eso no hay mucha gente en el directo, me imagino que lo veréis en diferido. No, María, bueno, sí, avisa para que lo vean en diferido, gracias, pero de todas maneras me voy ya, simplemente eso, quería entrar a dar esta última hora, que bueno, me lo habéis pasado y he dicho, bueno, pues vamos a verlo ligerito, que lo dejo como vídeo. Y nada, mi gente, espero que nada, que lo paséis muy bien, que muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado este año, ha sido bestial, brutal, gracias a todo el mundo que he conocido. Puedo seguirme en Instagram, que si me da tiempo subo un videíto a Instagram luego, ¿vale? Por eso tenéis que seguirme en todas las redes, ¿vale? Así que nada, un besito, nos vemos mañana o el año que viene, llamadlo como queráis, pasadlo bien, gracias, gracias, nos vemos, chao.